Como creo que me lloraron, ¿no? ¿Qué es? Ah, ya vi qué es, es nuestro amigo Puma que no conoce el agua y el jabón Ven Mira, siéntate Bueno, no, mejor no No nos vayas a pegar las pulgas, mejor cállate ahí, en el rincón Oye, eso es un insulto para mí Por tercera ocasión consecutiva es Semana de Clásico Se le ganó a Chivas, se empató con Cruz Azul de una forma infame Y por último quedan los Pumas en una nueva edición del clásico del rencor Donde veremos miles de bajas en el nido Que obligarán a Miguel Herrera a tener que echar mano de la sub-20 Que Dios nos agarre confesados Ay, qué miedo, yo me voy Pese a que el empate con Cruz Azul estuvo más infumable que las películas de Risa en Vacaciones La realidad es que poder hacer un análisis del club cuando a mitad del partido te quedas sin dos de tus centrales es difícil Las lesiones de Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera cambiaron el plan de juego original Y lamentablemente el equipo jugó a no perder Esa es la realidad Eso y que Cruz Azul no hizo ni males en ataque ¡Ay, qué fácil! Antes de arrancar el juego Memo Ochoa se lesionó en el calentamiento por una molestia en el gemelo Y tras dos años de padecer este mal Los medios por fin vienen a preguntarse ¿Por qué hay tantos lesionados en el América? Yo creo que en uno o dos o hasta tres años Se darán cuenta de que mucha responsabilidad la tiene el cuerpo técnico ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Y para no perder la costumbre En la gustada sección Atínale al pretexto del piojo El entrenador de las Águilas arremetió contra la selección mexicana Asegurando que la lesión de mi Paco Memo de Oro Vino por su concentración con el trip También culpó a la selección por las fatigas de Córdoba y Jorge Sánchez Lo de Memo es de la selección Por eso no quiero prestar jugadores a la selección Claro que no En estas fechas que no son FIFA, claro que no Córdoba estaba fundido Jorge estaba fundido Memo viene y se lastima antes de empezar el partido Cuando nosotros también lo dosificamos bastante bien Y aún no lo regresan fundidos a los jugadores Ellos no están preocupados por la chamba de nosotros Pues yo tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos Con todas estas bajas que ya ni sé cuántas son América deberá echar mano de los jóvenes en sub-20 Por un lado está Ramón Juárez Que respondió con creces en el Clásico Joven Y seguramente veremos a los jóvenes Olaf González y José García En la banca el próximo sábado Con que no decida inventarse el piojo Una posición y poner a Santiago Cáceres De tercer central Yo me doy por bien servido ¡Ay no! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y a partir de ahora En el nido del guapi Pondremos los mejores memes Y las reacciones más ingeniosas De redes sociales El primero de la lista corresponde al usuario Guti La 5TA Quien previo al Clásico Joven Puso Se lesionó Ochoa Y el piojo ya tiene pretexto Por si gana Cruz Azul El siguiente es uno de mis favoritos de esta semana El usuario ArrobaYesSpitia7 Puso Mariana Echeverría Tras enterarse de la lesión de guapo Memo Ochoa Maravilloso Estoy feliz Me voy a ir a celebrar ¿Tú qué crees? Es lo mejor que ha pasado Es lo mejor que ha pasado Es lo que tanto habíamos esperado Al fin Al fin Se hizo justicia exactamente Al fin Gracias Otro gran meme Corrió a cargo De la cuenta Raúl-Orbañanos Obviamente una cuenta fake No crean que la del original A ese bro se lo veía todo Hasta la corta seña del Twitter El tío Orbi puso Ochoa se lesionó en el calentamiento ¿Sus compañeros? Volvemos con el gran JessSpitia7 Quien puso el siguiente tweet Ahí viene el América Sin Ochoa En busca de la victoria Y para cerrar La inauguración De esta nueva sección El Azul Crema 10 Aprovechó el hospital En que se convirtió El América Y nos regaló La siguiente joya de tweet Todos se rompen Menos el contrato de Herrera Y su cuerpo técnico Aplausos por favor Muchas gracias A todos Los usuarios de Twitter Que involuntariamente colaboraron En la creación de este video Sin ustedes No seríamos nada Hasta aquí este video Recuerden que el juego América contra Puma Se jugará el próximo sábado 3 de octubre En punto de las 9 de la noche Con todo y lo mermado Que llega El América No hay excusa Se tiene que salir En busca de los tres puntos Y así será Dios mediante Todo gracias A la flor del piojo Les dejo Mis redes sociales Para que me sigan E interactuemos Yo soy Andrés Solmos Y nos vemos en la próxima Chao Y nos vemos en el próximo sábado